Seguimos con la serie de vídeos explicativos de la Unidad de Cultura Científica, Salud y Enfermedad. A continuación os voy a explicar el concepto de enfermedad. Lo vamos a diferenciar del concepto de salud. Veremos las etapas del desarrollo de una enfermedad, la clasificación de las enfermedades en función de varios aspectos. Nos centraremos un poquito en los agentes causantes y en algunas enfermedades más abundantes de tipo infeccioso. Hablaremos del COVID-19 y terminaremos por una breve explicación de cómo actúa el sistema inmunitario ante una infección o ante la entrada de agentes extraños en nuestro organismo. Bien, ¿es lo mismo salud y enfermedad? Creo que lo tenéis claro. No es lo mismo. La salud, ya hemos visto que es el equilibrio entre el bienestar físico, mental y social. Sin embargo, la enfermedad es una perturbación del estado de salud. ¿Motivada a qué? Motivada porque alguna parte del organismo o el organismo entero no funciona bien. Y esa alteración del organismo se manifiesta en una serie de síntomas y signos. No es lo mismo un síntoma que un signo. El síntoma lo percibe únicamente la persona. Por ejemplo, el cansancio, un mareo, el dolor. Eso el médico no lo puede establecer, no lo puede ver, no lo puede catalogar ni observar. Sin embargo, el signo sí. El signo lo puede ver el médico, lo puede observar el médico y lo puede medir. Como por ejemplo, la fiebre, la inflamación de una parte del cuerpo, la bajada de la tensión arterial o la subida, ante un cálculo, no un cálculo, sino una medición numérica. Por tanto, el síntoma lo padece el paciente y lo percibe el paciente, el signo lo puede percibir el médico. El médico no solo, el paciente también lo puede percibir. ¿De acuerdo? Repito, un síntoma puede ser un mareo, un signo, la fiebre. En el caso del coronavirus, os dejo pensando cuál sería un síntoma y cuál sería un signo. Las etapas del desarrollo de las enfermedades. Una enfermedad se manifiesta, se puede manifestar en alrededor de cinco etapas que van desde la infección hasta la convalescencia. ¿Vale? En la primera etapa, la etapa de infección, el microorganismo llega al cuerpo, entra y comienza a reproducirse. No hay síntomas ni signos de ningún tipo. En una segunda etapa, conocida como incubación, es el tiempo que transcurre, desde que ocurre la infección hasta que empiezan a aparecer los primeros síntomas. Puede ser corto o largo. Incluso a veces, como ocurre con el coronavirus, no da síntomas. ¿Vale? Hay enfermedades que son asintomáticas. Luego tenemos una etapa del periodo agudo, en la que la enfermedad se manifiesta en todo su apogeo, con síntomas y con signos. Posteriormente, después de esa etapa aguda, tenemos un periodo de declive, en la que los síntomas y los signos van descendiendo. ¿De acuerdo? Principalmente debido a que seguramente nos han puesto algún tratamiento, nos tomaron algún medicamento o algo, o nuestro propio cuerpo va, nuestro propio sistema inmune, va venciendo a los microorganismos. Y por último, la etapa de convalescencia. ¿Vale? Que es el tiempo que transcurre hasta la total recuperación del paciente. Hasta que volvemos a la situación inicial. ¿De acuerdo? ¿Esto se cumple en todas las enfermedades? No. Hay enfermedades, como ya sabéis, que son asintomáticas, o personas que son asintomáticas. ¿Vale? Pero sí que realmente hay una infección, una incubación, y periodos agudos y de declive que pasan con síntomas y sin síntomas. Como ocurre, como ya os he dicho anteriormente, con el COVID-19. Bien, pues las enfermedades se pueden clasificar en función de varios aspectos. Según el modo en el que aparecen y la duración de esa aparición, tenemos enfermedades agudas, en las que aparecen rápidamente y duran muy poco tiempo. Enfermedades crónicas, que se manifiestan poco a poco, pero durante mucho tiempo. En función de las causas, de la gente que la causa, no de la gente, sino del agente que la causa, tenemos enfermedades infecciosas, causadas principalmente por microorganismos, bacterias, virus, hongos, protozoos, y enfermedades no infecciosas, que son provocadas principalmente por accidentes de tráfico, una mala alimentación, intoxicaciones, crecimiento excesivo de células, caso del cáncer, etc. Y por último, tenemos a las enfermedades en función de la cantidad de personas a las que afecta. Estos días habéis escuchado un montón con estas palabras, incluso una más que es la de pandemia. Entonces, las enfermedades se pueden clasificar en función de si son esporádicas, si son epidémicas, si son endémicas, o añadiría el término pandémicas. Las esporádicas afectan a pocas personas. Epidémicas afectan a muchas personas al mismo tiempo. Endémicas afectan a solo una parte de la población o a solo una región, como pasaba al principio con el COVID-19, que era una enfermedad endémica, pero luego pasó a ser pandémica. ¿Por qué? Porque afectó a muchas personas en todo el mundo en un corto plazo de tiempo. Aquí os vuelvo a decir lo mismo, os vuelvo a explicar lo mismo, ¿vale? En función del origen, infecciosa y no infecciosa, por ejemplo, una enfermedad típica infecciosa, el sarampión o la varicela. Una no infecciosa, el cáncer, una torcedura de tobillo, una fractura de un hueso, ¿de acuerdo? Enfermedades en función de la aparición y la duración o eran agudas rápidamente y duran poco tiempo, o crónicas, sí, se desarrollaban lentamente y duraban mucho tiempo. Por ejemplo, la artritis, ¿vale? Es una enfermedad crónica. La gripe es una enfermedad aguda. Según la incidencia, lo que os estaba explicando yo antes, ¿vale? Esporádicas, endémicas, epidémicas y pandémicas. Ojo, que en el anterior esquema no aparecía la palabra pandemia, pero ya os la he explicado. Una enfermedad esporádica, pues puede ser un derrame cerebral, una endémica, el paludismo o la malaria, solo es exclusiva de una región concreta, epidémicas, que hay muchos afectados en poco tiempo, la gripe, o pandémicas, podría ser perfectamente el SIDA o el COVID-19, ya lo sabéis. Nos centramos un poco en las enfermedades infecciosas, ¿vale? Están causadas principalmente por agentes biológicos, ¿vale? Que se llaman microorganismos patógenos y que van desde las bacterias, virus, los protozoos, los hongos, incluso hay organismos de mayor tamaño como parásitos que también provocan enfermedades infecciosas, ¿de acuerdo? Ejemplos de enfermedades infecciosas, pues las tenéis aquí, las más comunes, ¿vale? Con los agentes causantes, sus síntomas y sus consecuencias. Por ejemplo, el sarampión, que está provocado por un virus, el cólera, que está provocado por una bacteria, la tiña, que está provocada por un hongo o el pie de atleta, que también está provocado por un hongo, la teniasis, que está provocada, es decir, la tenia, que está provocada por un gusano platelminto, un gusano plano, el COVID-19, que está provocado por un virus, la gripe, que está provocada por un virus, la salmonellosis, que está provocada por una bacteria, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis a los diferentes agentes causantes. Ojo, que faltan los parásitos. Por ejemplo, una garrapata puede provocar una enfermedad, ¿de acuerdo? Y una garrapata es un parásito o la tenia que es otro parásito que es un gusano plano, ¿vale? Por tanto, tenemos a los organismos microscópicos que son estos y luego tenemos organismos de mayor tamaño, ¿vale? Que son parásitos, como por ejemplo la tenia, repito, que es un gusano plano o una garrapata o una pulga que son parásitos también, pero de otro tipo. ¿De acuerdo? Tenéis que tener claros los agentes causantes de las enfermedades. ¿Bien? Los virus, los virus no se les considera como seres vivos, necesitan de una célula viva para poder cumplir sus tres funciones vitales. ¿De acuerdo? Las bacterias pertenecen al reino monera, los protozoos pertenecen a los protoctistas y los hongos pertenecen al reino hongo. Los hay unicelulares y pluricelulares. Los protozoos son todos unicelulares y las bacterias también, ¿de acuerdo? Formadas por células prokaryotas. Protozoos y hongos son células eucaryotas. Las formas de transmisión las viste también en el año pasado. Hay dos tipos de transmisión. La transmisión directa, es decir, de persona a persona. Una persona portadora transfiere el germen o el microorganismo a otra sana, bien por contacto directo bien por la placenta, ¿de acuerdo? De la madre a hijo o a través de la lactancia, bien, o de un estornudo, como es el caso del coronavirus. Y una transmisión indirecta en la que no existe un contacto físico directo. Es a través o bien de un medio físico, como puede ser el agua, el suelo o los alimentos, o a través de otro ser vivo que se conoce con el nombre de vector. ¿De acuerdo? En el caso de la malaria o paludismo, la enfermedad es provocada por un protozoo, pero el protozoo viaja en otro organismo, ¿vale? Que es el mosquito anófeles que se conoce, ¿vale? Es del género anófeles. ¿De acuerdo? Y por tanto, el vector de la malaria sería el mosquito. Es un organismo que porta al que realmente produce la enfermedad. En el caso de la peste bubónica que habéis visto en la película del médico, ¿cuál sería el vector de la peste? Sí. ¿Cuál? Las pulgas o las ratas. Pensadlo. Aquí tenemos más o menos lo mismo, ¿vale? Que las enfermedades se pueden contagiar de forma directa o de forma indirecta, ¿vale? A través de elementos no vivos, agua, suelo, alimentos, peines, pañuelos de sonarse la nariz o a través de vectores, ¿vale? Como las ratas, ¿vale? Las moscas, los mosquitos, como ocurre en el caso de la malaria, que el vector es un mosquito, pero el que provoca la enfermedad es un protozoo y en el caso de la peste bubónica el vector era la rata, ¿de acuerdo? Y la que provocaba la peste una bacteria. A continuación os grabaré otro vídeo específicamente hablando del COVID-19. ¡Gracias!